en el día lunes, lunes 4 de mayo de 2020, hay mucha información, algunos hechos que están en desarrollo los va a conocer hoy aquí en Hechos Emisión Estelar, buenas noches. Buenas noches Manuel, amigos televidentes, que gusto estar con ustedes, iniciar esta semana con la información más importante y por supuesto las noticias en desarrollo, específicamente en la Asamblea Legislativa, lo invitamos a que se quede con nosotros, les tenemos los detalles en la próxima hora y media, comenzamos con titulares. Coincidimos que si hay lugar a formación de causa y que este proceso sea diluido o verificado en los tribunales comunes, que para efectos de desafuero será en la Cámara Penal correspondiente. La Comisión de Antejuicio aprueba un dictamen para quitarle el fuero al diputado Norman Quijano, acusado de negociar con pandillas, la decisión final está en manos del Pleno Legislativo. Un elemento de la Fuerza Armada se convirtió en la víctima fatal número 13 del coronavirus, esto ocurre en momentos en que se registra un incremento de contagios. Gobierno y miembros de la ANEP inician la discusión de protocolos sanitarios para el retorno gradual a la actividad laboral. Los empresarios urgieron a los diputados a aprobar los decretos de reactivación económica, uno de ellos los mil millones de dólares que solicita el Ejecutivo. A sesión plenaria extraordinaria fueron convocados hoy mismo los diputados, le tenemos información en vivo desde la Asamblea Legislativa. Más de 8 mil millones de dólares fueron recaudados para financiar el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus. La iniciativa impulsada por Bruselas no contó con el apoyo del gobierno de Donald Trump. Bien, ahí tenemos un adelanto de todo lo que vamos a desarrollar hoy en esta entrega de Hechos de Misión Estelar. Vamos a comenzar con información en desarrollo a cargo de nuestra compañera Tatiana Funes. Hoy fueron convocados los diputados a una sesión plenaria extraordinaria. La convocatoria estaba para las 5 de la tarde, pero ¿qué ha pasado desde ese momento en el que se conoció esta convocatoria que hizo el presidente de la Asamblea? Tatiana, buenas noches, ¿qué nos cuentas? Buenas noches, un gusto saludarles y efectivamente el llamado a través de redes sociales lo hizo el presidente del Congreso, Mario Ponce. La plenaria extraordinaria número 11 estaba programada para las 5.30 de la tarde, pero a esa hora no se tenía un corum, el corum requerido para pues tener o instalar esta plenaria. Los diputados esperaron alrededor de una hora y de hecho la fracción del FMLN incluso decidió retirarse del pleno porque la fracción de Arena aún no se hacía presente al Salón Azul. Pero luego de esto los diputados de la bancada de Arena bajaron e ingresaron al Salón Azul y fue cuando ya se reanudó el trabajo acá en la Asamblea Legislativa. De momento quiero comentarles que la sesión plenaria está en pausa debido a que la comisión de la comisión política se encuentra reunida discutiendo la pues el dictamen de la ley de regulación para el aislamiento, cuarentena, cuarentena, observación y vigilancia por COVID-19. La información que manejamos y también lo que ha dicho los diputados es que esta pieza o esta solicitud de parte del Ejecutivo no incluye el encierro total, pero escuchamos a continuación parte de las declaraciones que han brindado los legisladores. Principalmente lo que se establece es un procedimiento para poder mandar a un centro de cuarentena a una persona y es sorprendida violando la cuarentena domiciliar. Pero hasta hoy no sabemos cuál es la última decisión, puede ser que traigan otra propuesta que al final pues... ¿Una propuesta que presentara en el sábado el gobierno ha estado en acuerdo? Pues se han aceptado varias de ellas, ¿verdad? Pero según la ley de protección cívica y el Código de Salud, las medidas a que le corresponde dictarlas es al Ejecutivo, no es competencia del Legislativo. Que el Ejecutivo pretenda ser responsable a la Asamblea Legislativa de medidas que, por cierto, no solo violentan los derechos humanos, sino que si solo vemos el caso de los centros de concesión, que son verdaderos centros de contagio, lo que va a terminar ocurriendo es que la Asamblea, como digo, va a terminar siendo la responsable, uno, de cosas que no son de su competencia. Pero quiero dejar claro entre la población que no vamos a acompañar posiciones y decretos a espaldas del pueblo y que no orientan los derechos y no hay transparencia absoluta en esto. No vamos a acompañar a ese tipo de negocios a costa de la salud, de la vida y de los derechos humanos de las personas. Ahí teníamos ya las reacciones de algunas fracciones. Básicamente el FMLN y también el PDC ha dicho que no estaría apoyando esta iniciativa. Sabemos que aunque no establece este encierro total del que se había hablado en los últimos días, sí establece un procedimiento para mandar a un centro de contención a toda aquella persona que viole la cuarentena domiciliaria. También informarles que hasta el Congreso se ha hecho presente el hermano del presidente Karim Bukele, quien ha llegado hasta acá para solicitar que se aprueben las iniciativas del gobierno y también ha pedido que se estudie la petición del Ejecutivo para que puedan negociar hasta mil millones de dólares como parte de una estrategia de reactivación económica que se estaría ejecutando una vez salgamos de la emergencia nacional. Escuchemos a continuación las declaraciones del hermano del presidente Karim Bukele. Se trata de aprobar los alineamientos que pidió la Sala Constitucional para que en vez de que no sea solo una orden ejecutiva, sino que pase a una legislación. Entonces eso es lo que se está haciendo. Al ser legislación obviamente se convierte en algo más fuerte, tiene algo más robusto. No con todos esos rumores que están hablando de un cierre total y que va a haber un toque de queda o algo por el estilo, es completamente infundado, es algo ridículo y se lo digo con toda la palabra, que lo que vale mi palabra eso no va a suceder. Pero se hablaba incluso de que esta iba a ser penada por desobediencia de particulares, que es de uno a tres años. No, 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 obviamente simplemente se siguen las leyes que ya están en los códigos establecidos. No hay nada establecido en el decreto presentado. ¿Sobre los mil millones, probablemente ustedes tienen que se apruebe esto? Sí, es parte de la iniciativa de presidencia. Ahí teníamos las redacciones de Karim Bukele. De momento, como les mencionaba, la sesión plenaria extraordinaria número 11 se encuentra en pausa y la comisión política está discutiendo esta ley que estaría estableciendo la regulación, básicamente el mecanismo por el cual una persona que viole la cuarentena será llevada a un centro de contención. Estaríamos a la espera de conocer el apoyo que pueda tener esta normativa para ser aprobada acá en la Asamblea Legislativa, pues el FMLN desde ya ha adelantado que no la va a apoyar, compañeros. Tatiana, hay dos elementos importantes entonces en esta sesión plenaria extraordinaria que fue convocada para las 5 de la tarde. Primero, el tema del paquete económico que los diputados hasta ahora ya habían recibido, pero que no habían comenzado su estudio. Y lo otro, el endurecimiento de la cuarentena o la toma de medidas ante la situación de lo que está ocurriendo y que se ha venido hablando desde el fin de semana de que mucha gente no ha tomado muy en serio el tema de la cuarentena y hemos visto calles abarrotadas, gente en el mercado, gente haciendo todo tipo de actividades como que si no estuviéramos en medio de una emergencia. Sí, Manuel, de hecho con el punto del financiamiento, pues aún no se ha convocado a la Comisión de Hacienda, sí se reunió este día por la tarde, pero no se logró un dictamen favorable. Los diputados, especialmente de ARENA, han dicho que van a estudiar un poco más esta iniciativa, aunque no se descarta que durante el desarrollo de esta plenaria extraordinaria sea convocada la Comisión de Hacienda para discutir este punto. De momento, el punto único en la agenda es aprobar esta normativa que establece el procedimiento para llevar a cuarentena a las personas o para llevar a un centro de contención a las personas que violen la cuarentena. Tatiana, entonces, ¿podríamos esperar que se dé un madrugón? ¿Va a continuar en las próximas horas esta plenaria? Sí, Roxana, de hecho estamos a la espera de conocer la voluntad que van a tener dentro de la Comisión Política los diputados y si se logra un dictamen favorable, pues será a la hora que ellos estimen conveniente continuar con el desarrollo de esta plenaria para introducir este dictamen y que sea votado por el pleno. Muy bien, Tatiana, vamos a estar a la expectativa de la información que surge en la Asamblea Legislativa. De ser necesario, vamos a volver contigo en el transcurso del programa para que conozcamos lo último que está aconteciendo en este órgano de Estado donde se discute este tema de la cuarentena que tiene como telón de fondo. Dos semanas que son consideradas críticas por expertos de salud. Dicen que estamos en la etapa de mayor nivel de contagios a nivel comunitario. El virus ya está circulando en el territorio nacional y es en este periodo que se considera que puede darse un mayor nivel de contagio. Estamos hablando de esta semana que comienza justo este lunes 4 de mayo y la próxima semana, que serían las dos semanas previas incluso a lo que se ha programado, lo que se ha calendarizado, que podría iniciar, digamos, la activación de la actividad económica en el país. Así es, por supuesto que nosotros vamos a estar pendientes de lo que suceda en la Asamblea Legislativa y es importante siempre hacer la conciencia a todos los salvadoreños que nos están viendo que si no es necesario no salgan de su casa. Cuando hablamos de necesario es de temas urgentes como abastecerse de comida, como las personas que tienen el permiso para poder trabajar en las diferentes áreas o rubros en los que el gobierno ha dicho que se puede. Esto es muy importante porque el día de ayer vimos un considerable aumento en casos positivos por COVID-19 y además en las últimas 24 horas se han reportado ya varios fallecidos por esta enfermedad. Así que es importante hacer conciencia. Conciencia como la que buscan hacer los diferentes sectores de la sociedad. Por ejemplo, el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, pidió endurecer las medidas de confinamiento para evitar la propagación del COVID-19. El EDIL considera que es importante que las personas cumplan con las disposiciones y darle facultades al gobierno dentro del orden constitucional para hacer cumplir los lineamientos. Y hoy más que nunca no solo debemos cumplir con las medidas y las recomendaciones sanitarias sino también es necesario endurecerlas para que aquellos que no las estén cumpliendo se vean obligados a hacerlo. También es importante otorgarle al gobierno facultades y herramientas dentro de nuestro marco constitucional para que puedan de manera coercitiva hacer cumplir las medidas. Habrá un momento, muy pronto, donde podrán ir reabriéndose de manera ordenada, de manera paulatina y siguiendo rigurosas medidas sanitarias las diferentes actividades económicas. Pero hoy más que nunca debemos esperar, debemos cuidarnos, cubrirnos la cara, guardar el distanciamiento social, quedarnos en casa al menos que sea necesario salir. Bien, ahí tenemos las declaraciones del alcalde de San Salvador Ernesto Mason en el marco de lo que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa también, el tema de qué hacer para lograr que la mayor parte de la población se quede en su casa. Y si usted se está preguntando, ¿cuándo se podrían reanudar las actividades económicas en el país y cuándo será la reapertura de los negocios en El Salvador? En el siguiente informe, entérese de la propuesta que están trabajando tanto el sector empresarial con el gobierno. La segunda quincena de mayo apunta a convertirse en la fecha límite para la reapertura del sector económico en El Salvador. En medio de la pandemia del COVID-19, la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, trabaja en conjunto con el gobierno central para establecer un plan que permita a las empresas abrir de forma gradual de acuerdo a las necesidades, con un plan que evita aglomeraciones para la no propagación del virus, manifestó el presidente de la ANEP, Javier Simán, en presencia de las autoridades del Ejecutivo. Mire, cada sector ha enviado al Ministerio de Trabajo los protocolos para trabajar de una manera más segura desde el punto de vista de seguridad higiénica, pero también para evitar que se acumule gente. Nosotros hemos propuesto horarios escalonados, especialmente también por el sistema de transporte público, para evitar que todos los trabajadores se movilicen a la misma hora. El sector empresarial dejó claro que no estaría de acuerdo y no se ha hablado hasta el momento de negociar con el Ejecutivo un cierre total o toque de queda en El Salvador. Sin embargo, hace un llamado a que la población obedezca de la mejor manera posible las medidas que implementa el gobierno en torno a la cuarentena, secundado por el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro. Mire, nosotros hemos sido claros desde el principio que nos oponemos al cierre total y en ningún momento se ha hablado de cierre total. Sí hemos visto que el decreto pretende una cuarentena más restringida. Restringida en dos sentidos, restringir la movilidad de las personas y restringir también las actividades que se pueden realizar. Lo estamos diciendo, en ningún momento nosotros estamos planteando eso, al contrario, estamos haciendo las cosas tal como deben de ser, tal como la sala lo ha pedido, lo que se está viendo en la calle es preocupante. La gente debe de entender que lo que se está haciendo es contaminándose entre ellos y estos resultados de seguir así los vamos a ver en unas dos, tres semanas. Javier Simán aprovechó para presentar al nuevo Comité Ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, institución que encabezará el mismo empresario y que ya se encargó junto con el gobierno de preparar esta propuesta que ahora pasa por la aprobación o no de la Asamblea Legislativa. Para Noticiero Hechos, Néstor Hernández. Y las recientes medidas implementadas por el gobierno al eliminar el costo del envío de las remesas tienen el visto bueno de algunos analistas económicos. A pesar de esto, sostienen que no se logrará frenar la disminución de este ingreso debido al incremento del desempleo en los Estados Unidos. Uno de los rubros más afectados por la crisis económica mundial por el coronavirus serán las remesas, según la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. Los países que conforman el Triángulo Norte reflejarían pérdidas por más de 4.821 millones de dólares durante el 2020. En El Salvador, estos ingresos registran una desaceleración en el primer trimestre del año. Marzo fue el punto de quiebre con una reducción del 10.7%, equivalente a 52.600.000 dólares. A este ritmo, al menos 100.000 hogares salvadoreños podrían caer en la pobreza, según analistas. Si aumenta el desempleo, caen las remesas. Y eso es muy grave, porque acá está aumentando el desempleo. Y esto haría que alrededor de 100 a 110.000 hogares pasen a vivir en pobreza. Es una grave situación de retroceso social. Hay diferentes instituciones, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario, que están estimando que las remesas familiares van a caer más o menos en un 20% en El Salvador. Eso ronda más o menos 1.200, 1.300 millones de dólares que no se van a recibir este año. Y dado que las remesas familiares representan casi el 20% del PIB. Para reducir el impacto negativo en la economía familiar, el Ejecutivo ha logrado acuerdos con empresas remesadoras para que durante el mes de mayo los salvadoreños que residan en Estados Unidos, Canadá, España, Francia y Reino Unido puedan enviar sus remesas sin costo. El economista Luis Membreño avale estas medidas, pero sostiene que no frenarán la contracción de este ingreso. Las familias están teniendo una contracción de los ingresos en los países donde están produciendo con su trabajo esos ingresos. Entonces, pues va a ayudar, pero no va a compensar la reducción en las remesas familiares que se va a tener este año. Pero el esfuerzo mayor es que el gobierno tenga una política clara de cómo va a reactivar la economía, considerando que ese flujo de remesas se va a disminuir. Analistas sostienen que estas medidas deben de prolongarse por más tiempo para disminuir el impacto negativo al bolsillo de los salvadoreños. Sería de gran ayuda que esta actitud solidaria que han demostrado las casas remesadoras se mantuviera por lo menos tres meses durante el periodo más duro que tenemos, recesivo, aquí en El Salvador. Estamos iniciando una crisis económica donde nos va a costar recuperarnos, tanto en los países donde están nuestros trabajadores migrantes para enviar remesas, ellos tienen que recuperar sus puestos de trabajo y nuestras familias que son las receptoras también van a sufrir un problema serio. Alrededor de 2.8 millones de salvadoreños radican en los Estados Unidos, donde proviene el 95% de las remesas. Los compatriotas pagan hasta 8 dólares por cada 200 dólares que envían, lo que se traduce en más de 15 millones mensuales en comisiones que hoy llegarán a los bolsillos de sus familiares. Para Noticiero Hechos, este es un informe de Enrique López. Una realidad que seguro se va a acentuar a medida que vayan avanzando las semanas, a medida que vayamos avanzando en este 2020. Pero, ¿cuáles son las expectativas y los planes locales para iniciar la reactivación de la economía? Es lo que el periodista Luis Alberto López nos informa en su reporte. Don José León, por varios años, se ha dedicado a la carpintería, su principal fuente de trabajo y de ingresos económicos familiares. Por la emergencia de la pandemia, él y tres de sus colaboradores por casi dos meses han paralizado el trabajo. Como se cerraron todas las ventas de materiales, luego nosotros ya no pudimos seguir trabajando. Y lo que teníamos nosotros para nuestro gasto o para los materiales, pues como si invertimos en materiales, luego los sacamos para ir sobreviviendo. En que no hemos podido sacar producción de muebles, porque sacamos desde gaveteros, desde bancos, como puede ver acá, mesas pequeñas, rústicas. Estamos preocupados, porque no hay capital de trabajo, no hay inversión, no tenemos nada, porque estamos, como diría, a la despensa de Dios. Con ansias, espera el momento de reactivar su producción, pero necesita apoyo. Si la economía se podría reactivar teniendo unos fondos, para invertir y sacar dos o tres muebles, por lo menos se necesitan de invertir unos 200, 300, 400 dólares, porque empezando desde pintura, cines, bases, lacas, barnices, masillas, lijas, espejos, chapas, aladeras, visar, si eso se ve mínimo, pero en resumidas cuentas es un engrande lo que nosotros aportamos. El gobierno central y las municipalidades han trazado líneas para dinamizar la economía local, una estrategia que no tiene marcha atrás. Es donde vamos a enfocar a ayudar a esta gente. ¿Por qué? Porque es la parte productiva. De nada sirve darle a una persona, si no apoyamos a estas microempresas, porque estas microempresas, si tienen trabajo, le van a ayudar a tres, cuatro personas. Entonces tenemos que tener esos factores para que esta gente produzca, para que esta gente desarrolle, para que esta gente mantenga el equilibrio que nosotros queremos. Y para la reactivación económica puede llevar mucho tiempo, puede llevar de dos a tres años fácil. Han iniciado con el levantamiento de censos de las actividades económicas locales. El apoyo y la promoción del consumo de la producción interna será crucial. Tenemos que potenciar a nuestros agricultores, a nuestros emprendedores, nuestros restaurantes, los pequeños restaurantes que tenemos, que la gente consuma lo nuestro acá. Es lo que esperan los pequeños y grandes talleres. La fuerza productiva en general. Activar la maquinaria para superar la crisis heredada por la pandemia del COVID-19. Y como nosotros, como salvadoreños, siempre le echamos ganas, como dimos con todos, ¿verdad? Aunque veamos las adversidades, nosotros siempre estamos dispuestos a trabajar, ¿verdad? Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López. Y reducir el pago de las cuotas en los colegios privados podría provocar una crisis financiera. Esto lo advierten representantes de ese sector. Conozcamos más en el siguiente informe. En los últimos días, los padres de familia han hecho una serie de cuestionamientos al Ministerio de Educación sobre el pago de las colegiaturas de sus hijos. Argumentan que están cancelando el mes como que si estuvieran recibiendo clases presenciales, cuando es a ellos a quienes les está tocando guiarlos en lecciones educativas, y cuando normalmente estas tienen lugar en las aulas de clase. Tema que ha sido analizado por la titular de esta cartera de Estado, quien ha planteado presentar una propuesta a los diputados de la Asamblea Legislativa para tener una reducción entre el 30 y 40% de las cuotas escolares. Iniciativa que no es bien vista por la Asociación de Colegios Privados, quienes dicen que de efectuarse caerían en una crisis financiera y podría verse en riesgo los pagos de los docentes. Tenemos que decir que la relación que hay entre el colegio y el consumidor es la única forma de que pueda llevarse a cabo un manejo de porcentajes de descuento u otro tipo de tratamiento a esta cuota que se paga en los colegios privados. No existen leyes en nuestro país que puedan permitir que haya otro agente que pueda entrometerse o poder modificar esta relación que hay entre el consumidor y el colegio. Sería inconstitucional que una ley o un decreto legislativo lleve a exigir que el colegio privado no cobre o cobre menos de lo que esté estipulado en su colegiatura poder cobrar. En cuanto a la fecha que volverán los alumnos a clases, sostiene que será hasta que no exista peligro por el coronavirus y que aún es demasiado prematuro hablar de este tema. Estamos esperando las fechas porque ya tenemos un plan como colegios privados para ese reencuentro educativo y eso tiene que ver con que nuestras instalaciones van a pasar por un proceso de higienización y aparte de eso se van a activar los protocolos de seguridad para no permitir aglomeración y contagio en nuestros centros educativos. Para ello habrá un plan de reingreso al centro educativo. Mientras esta situación se discute, el Ministerio de Educación trabaja en la transformación tecnológica en los métodos de enseñanza. Con imágenes de Juan Castellano, este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo. Regresamos a conocer qué ha pasado hoy en la actividad legislativa. Les contamos, los diputados aprobaron un dictamen para quitar el fuero al diputado Norman Quijano. Sin embargo, la decisión final la tendrá el Pleno Legislativo en la sesión plenaria de esta semana. Bien, hay resolución de tres votos contra dos. La información de causa queda concluida el trabajo de esta comisión justo en el tiempo que la misma asamblea o el Pleno nos determinó. Después de dos meses de trabajo, la comisión de antejuicio concluyó que sí existen los elementos necesarios de formación de causa para quitarle el fuero al diputado Norman Quijano del Partido Arena. Por supuestamente haber negociado con pandillas de cara a las elecciones presidenciales de 2014, cuando él era candidato. Coincidimos que sí hay lugar a formación de causa y que este proceso sea diluido o verificado en los tribunales comunes que para efectos de desafuero será en la Cámara Penal correspondiente. Pero sí deberán responder por la reunión sostenida con criminales. Esto no significa que sea parte de una agrupación. Pero también nos queda la decisión a los sectores políticos de no hacer tratos ni ofertas de ninguna naturaleza a grupos criminales del país. Sea quien sea, el candidato, el gobernante o el funcionario, es necesario poner orden en el país en ese sentido. El dictamen para quitarle el fuero recibió los votos de Cristina Cornejo y Jaime Sandoval del FMLN, además de Raúl Beltrán del PCN. Sin embargo, los diputados de Arena Rodrigo Ávila y Ernesto Vargas votaron en contra del dictamen porque creen que no existen los elementos necesarios para quitarle el fuero a su compañero de fracción. Por tal motivo, se retiraron inconformes al concluir la reunión. Ahí han abierto una caja de Pandora. La Fiscalía acusa a Quijano de fraude electoral, agrupaciones ilícitas y supuestamente negociaciones con grupos terroristas a cambio de respaldo electoral, con base a prueba documental y las declaraciones de un testigo identificado como NOE. Hoy comienza la búsqueda de la justicia por haber pactado con Marelo. Esperamos lograr 43 votos por lo menos, haciendo cuentas. Si el frente se mantiene, serán 23. Arena va a dar sus votos con 10 votos. Y a partir de ahí comenzar a buscar los 43 votos también. La decisión final se tomará en el Pleno Legislativo durante esta semana. Para quitarle el fuero al diputado Quijano, se requieren los votos de al menos 43 diputados. De lograrse, el legislador sería procesado ante los tribunales. Con imágenes de Tatiana Funes, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Y para este miércoles está previsto el desarrollo de la Audiencia de Imposición de Medidas contra 44 presuntos pandilleros acusados de extorsionar a comerciantes del centro de San Salvador. Según las autoridades, se trata de un remanente de una estructura que fue desarticulada el año pasado. Según el requerimiento, exigían a sus víctimas entre 100 y 200 dólares mensuales a cambio de no matarlos. Según el requerimiento, ellos recogían alrededor de 9 mil dólares mensuales solo en extorsión. Entre sus víctimas de extorsión están 155 comerciantes. Algunos de los procesados también son acusados de homicidio agravado, ya que procedían a matar a sus víctimas si éstas no entregaban el dinero exigido. Los sujetos fueron detenidos en los municipios de San Marcos, Santo Tomás y San Salvador, así como en la zona de Ciudad Futura y el barrio modelo de esta capital. Nos vamos hasta la zona oriental del país. Luego de un amplio operativo en Berlín, Usulután, la policía capturó a José Luis Calleja, de 35 años, quien habría asesinado con arma cortante a su compañera de vida, Sonia Jennifer López, de 48, el pasado martes. El detenido, quien es señalado de pertenecer a una estructura criminal, niega las acusaciones. Este hecho se suma a la escalada de asesinatos de mujeres desde que inició la cuarentena. Miembro activo de la MS-13 por el delito de resistencia. Quien se sospecha es el autor directo de la muerte de la compañera de vida, hecho sucedido en Estanzuela, pero esto será, lo determinará la investigación que se está realizando en estos momentos. Pues eso no lo puedo decir hasta que la verdad, pues las cosas se aclarezcan, verdad, porque no tengo nada que ver con eso. Le digo, pues eso se va a llevar más a tiempo, verdad, porque la verdad yo no he hecho nada, pues ese día sí es cierto, ella llegó, fue a traer una a su puerta y hasta ahí se dio. Sí se me vio, pero yo nada que ver, con todo respeto, no sé. Vamos a ir a una pausa comercial, pero cuando regresemos vamos a revisar los casos de coronavirus en El Salvador. También les recordamos que tenemos transmisión a través de Facebook. Regresamos a seguir. Gracias por continuar informándose con Noticiero Hechos. A esta hora vamos a revisar las estadísticas de casos de coronavirus en El Salvador. Los datos que siguen variando en este día, pues hemos visto cambios, sobre todo en el número de fallecidos, el número de muertos por esta enfermedad ya alcanza los 13 en el territorio salvadoreño. El número total de casos confirmados, 555. El número de casos activos, es decir, personas que están bajo atención médica en este preciso instante son 360 y el número de casos recuperados, 182. Si revisamos un dato curioso acá, el número de casos importados se quedó estancado en 117 desde hace varios días, es decir, ya no hubo más casos de personas que vinieron a El Salvador procedentes de diferentes países. Hoy el problema está en los contagios comunitarios, son 438 y estos seguramente van a continuar incrementando porque solo basta ver el número de casos sospechosos que son 294 y eso nos indica que todas estas personas podrían convertirse en determinado momento en casos confirmados. El número de pruebas que se han realizado hasta ahora, 30,387. Así vamos avanzando en los días y vemos cómo esta cifra lastimosamente va cambiando el número de los casos confirmados. Justamente lo comentábamos antes de iniciar el noticiero con Manuel, cómo ha ido cambiando no solamente las cifras en cuanto a la cantidad de pruebas que se van haciendo, sino también el pronóstico de los pacientes que lo tenemos justo en la parte superior de ahí de su pantalla, como lo está viendo. Estamos viendo 5 críticos y es la primera vez que tenemos 5 personas que están críticas y es la primera vez desde que se reportó el primer caso que 13 de estas que han dado positivo por COVID están en estado grave, 13, para que le ponga mucha atención, moderado 4, estable 72 y también muchísima atención a la gráfica cuando nos muestra que son 266 personas las asintomáticas. Es decir, si no se les hace una prueba, entonces quizás nunca se hubieran dado cuenta de que estaban enfermas. Además, por las edades es otro dato importante que hay que mencionar porque ha ido aumentando las cifras en cuanto a edades de riesgo. De 0 a 9 años, 13 personas, 13 niños de 0 a 9 años, de 10 a 19, 18, de 20 a 39, 245, de 40 a 59, 214, de 60 a 79, 58, que generalmente después de los 40 años es cuando ya se diagnostican enfermedades como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, aunque también recordemos que todos estamos en riesgo, ¿verdad? Pero ahí teníamos las gráficas, Manuel, y también, y amigos televidentes, y ahora les queremos mostrar, les queremos dar a conocer cuáles son los departamentos más afectados por departamento. Ahí lo vamos a ver en pantalla. Exactamente, tenemos San Salvador con 224, La Libertad con 37 casos, Santa Ana con 35, Cuscatlán con 19, San Miguel con 18, La Paz con 18, Aguachapán con 18. Después tenemos allá San Vicente con 12, La Unión 12, Chalatenango 10, Usulután 9, Sonsonate 8, Cabañas 4 y Morazán 4. San Salvador, el departamento, con más casos. Así es, con mayor problema y donde más aglomeraciones hemos visto en estos últimos días, en las calles, en los mercados y en otros puntos, donde no debería de estarse dando todo este tipo de situaciones, debido a la cantidad de casos que está registrando este departamento. Pero vamos a continuar con más noticias. De los 19 municipios de San Salvador, ahí tiene usted el dato también, cómo están distribuidos los casos en este departamento. San Salvador, San Salvador Municipio, 72, Soyapango 42, Ciudad Delgado 18, Mexicano 16, Ylopango 15, Apopa 15, San Martín 9, Cuscatan 5, 9 y Santo Tomás 6. Ayutux Tepeque 6, Toraca Tepeque 5, San Marcos 4, Panchimalco 3, Guasapa también tiene número de casos 2, y Aguilares 2, haciendo un total de 224. Los cuatro municipios que aún no reportan casos son el Paísnal, Rosario de Mora, Nejapa y Santiago Texacuangos. Y el gobierno confirmó la primera muerte por COVID-19 dentro de la fila de la Fuerza Armada, un soldado que durante 25 años se dedicó al servicio militar. El soldado Guillermo Antonio Cruz Rosales, de 47 años, se convirtió en la primera víctima de la institución castrense en perder la vida a causa del COVID-19. El ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, informó que el soldado se convirtió en la víctima mortal número 13 de este virus, que está afectando a nivel mundial. Es muy duro dar estas noticias porque somos la institución que estamos al servicio de la patria, protegiendo a nuestra población de este mal que nos está acechando a nivel mundial y particularmente a nuestro querido El Salvador. Las autoridades detallaron que el soldado solicitó atención médica el 26 de abril en el hospital de Cojutepeque. También se aplican los protocolos de salud a la familia del fallecido. Le hicieron el hisopado e inmediatamente lo remitieron al hospital Saldaña. En el hospital Saldaña se nos informó que había un militar ingresado en dicho hospital y a las 20 horas, 8 de la noche, de ese mismo día, 26, lo ingresamos bajo todos los protocolos del MINSAL al hospital militar. Resultó también que tenía diabetes y eso pudo haberle complicado más su situación de salud. Su familia también se le hizo todos los protocolos. Tiene un hijo de 21 años que se le han hecho los test y ha salido negativo. Según información de las autoridades, cinco elementos de la Fuerza Armada ya se han recuperado del coronavirus, mientras otros cuatro que eran sospechosos dieron negativo a las pruebas. Más de 11,800 efectivos trabajan en primera línea para el combate del COVID-19, arriesgando sus vidas para salvarla de los demás. Bueno, respecto a los militares, sí hay personas que han salido afectadas. La cantidad de positivos no lo manejamos nosotros. Ese protocolo lo maneja salud. Sí, también hay efectivos que los tenemos en cuarentena, pero esto no es porque estén positivos, sino por cumplir siempre, como les repito, con el protocolo de salud. Sostienen que a los agentes se les aplican todas las medidas sanitarias para evitar ser contagiados en el terreno, debido a que por la naturaleza de su trabajo visitan muchos lugares. Con imágenes de Ever Avalos, Carla Goches, Noticiero Hechos. Y dos personas más se recuperaron de COVID-19 después de permanecer ingresados en el hospital de San Rafael en Santa Tecla. Según el ministro de Salud, Francisco Alaví, se trata de dos pacientes de 19, escuche, de 19 y 81 años, que estuvieron en la unidad de cuidados intensivos por un periodo de siete días. En total, 10 personas se han recuperado de la enfermedad en este centro médico y a nivel nacional, desde que se detectó la enfermedad, 182 personas han superado el coronavirus en El Salvador. Dados de alta del hospital y continuarán la vigilancia por parte del personal médico en un lugar que requiere menores nivel de atención médica. Los pacientes están bastante estables con sus parámetros vitales, es por eso que se decide el alta del área de cuidados críticos y con esto se viene a incrementar los pacientes recuperados. Hoy por hoy hemos tenido muy buenos resultados con el manejo de protocolo de UCI y queremos que esto continúe siendo así. Pero lo más importante no es llegar hasta este lugar, lo más importante es prevenir, quedarnos en casa, evitar exponernos, cumplir la cuarentena y el distanciamiento social. Ahí teníamos las declaraciones del doctor Francisco Alaví, el ministro de Salud. Pero también a esto vamos a agregar que en los últimos días se han registrado más de 100 casos de coronavirus. Los expertos advierten que de no tomarse en cuenta las medidas de prevención, la situación podría ser más crítica. La epidemia del COVID-19 en El Salvador va en aumento y el escenario para los próximos días no es nada alentador. Se prevé la multiplicación de los contagios locales si la población no continúa tomando las medidas. El sistema de salud podría saturarse y colapsar. Permanezcamos de ojo en el número de personas que están hospitalizadas, que requieren hospitalización y particularmente aquellos casos que están catalogados como críticos, que son los que van a necesitar cuidados intensivos. Pongan su atención ahí, porque realmente todo este tipo de medidas que se han tomado desde su inicio van dirigidas a que el número de estos pacientes en particular, no el número de infectados, sino el número de estos pacientes en particular no se incremente y que sería lo que vendría a ser que colapse el sistema de salud, que es el término que ustedes han estado escuchando desde el inicio de la crisis, y que es el objetivo mayor al aplanar la curva. En las últimas 24 horas se ha registrado el mayor incremento de los casos de COVID-19 con 65 personas contagiadas. El departamento más afectado es San Salvador, con casi la mitad de los casos detectados a nivel nacional. El especialista considera que el país se encuentra en un momento clave para actuar contra el coronavirus. Producirse un menor número de casos posibles, el porcentaje aquel que va a requerir de cuidados especiales baja. Entonces lo que estamos ya nosotros viendo es que estamos ante la fase de aceleración de la epidemia en este momento de COVID-19 en Salvador, y eso nos va a llevar a un momento determinado en el cual hay una meseta y luego comienza a bajar la curva. Entonces hay que tener cuidado por una parte en que hoy es cuando hay más riesgo de cualquiera de nosotros se puede infectar en la comunidad, pero también va a llegar un momento en que eso va a parar. Es la tendencia que tienen las epidemias y cómo se ha comportado en el mundo. Reiteró su llamado para que todos seamos responsables y que se respete la cuarentena domiciliar para lograr aplanar la curva de contagios. Con imágenes de Juan Castellano, este es un informe para Noticiero Hechos. Y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos fue designada para monitorear que el trabajo del gobierno en medio de la pandemia bajo las leyes establecidas se cumpla. A continuación, un informe sobre lo detectado hasta el momento. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ya tiene un nuevo informe que redactó la Procuraduría de Derechos Humanos respecto a cómo el gobierno maneja el plan para contener la pandemia por coronavirus. Se trata de 928 denuncias que fueron recibidas sobre las detenciones de personas que, según agentes de seguridad, no pudieron comprobar por qué estaban fuera de sus domicilios. 193 de estas serían detenciones ilegales, según el procurador José Apolonio Tobar. Al Fiscal General de la República para que proceda a investigar todos los hechos ocurridos en esta emergencia nacional que constituyan ilícitos penales, para que analicen, valoren y ponderen de una manera positiva los proyectos de ley que vayan a conocer. A efecto, que contengan disposiciones que no afecten derechos fundamentales, que cumplan con los requerimientos establecidos por la Sala de lo Constitucional. Tobar también se refirió al llamado del Presidente de la República sobre el uso de la fuerza letal, que autorizó a los miembros de cuerpos de seguridad, pidiendo que toda acción se ejecute por la vía legal. Igualmente le requiero, Presidente, que no empodere a los miembros de la seguridad pública ni elementos de la Fuerza Armada a realizar acciones al margen de la Constitución, tal y como se lo hago también saber a los señores diputados, no afecten el aprovisionamiento de alimentos, particularmente de aquellas familias que están en condición de vulnerabilidad. Hay familias que no pueden aprovisionar alimentos por más de un día, no porque no quieran. El titular de la Institución Garante de los Derechos Humanos en el país señaló que ya solicitó un informe al Ministro de Salud para que detalle las acciones adoptadas para cumplir las medidas cautelares que solicitó la Sala sobre las personas retenidas en centro de confinamiento, pero hasta el momento asegura no ha habido respuesta. Para Noticiero Hechos, Néstor Hernández. El gobierno recibió de las empresas Galvaniza y Ferrocentro un donativo de 50 sillas secretariales y 10 escritorios para equipar el hospital especializado para atender casos de COVID-19 que va a funcionar en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones. El comisionado para proyectos estratégicos, Luis Rodríguez, explicó que las empresas se suman a una red solidaria del sector privado que está brindando apoyo durante esta emergencia en que diferentes áreas es necesario ese apoyo, como alimentación para las comunidades, equipo médico y otros insumos para hospitales. Estamos muy agradecidos con Galvaniza y Ferrocentro, puesto que el apoyo que vienen a dar ellos viene a reforzar el proyecto del hospital en Cifco. Y recordemos que el proyecto del hospital en Cifco no solo tiene que ver con un tema de infraestructuras, de equipamiento técnico, camas, medicinas, refrigeradores, frigoríficos, etcétera, sino también lo que tiene que ver con mueblería para las islas de enfermería, sobre todo. Nuestro compromiso con los salvadoreños, desde los inicios nuestra empresa siempre ha estado comprometida con proteger a nuestros compatriotas, específicamente con el tema de la construcción y ante desastres naturales, pero en esta pandemia no es una excepción y aunque sea modesto el donativo, pues esperamos que esté totalmente alineado a las necesidades del Ministerio de Salud y los héroes que estarán en primera línea atendiendo esta crisis. Es momento de hacer una nueva pausa comercial, pero a quienes nos están sintonizando a través de Facebook les recordamos que continuamos con ustedes mientras tengamos el corte por Canal 12. Ya volvemos. Uno de los sectores afectados por la pandemia del COVID-19 es el que produce dulces artesanales a nivel nacional. Se habla de pérdidas económicas que sobrepasan los 20 mil dólares. El periodista Nelson Quinteros nos informa. Viajar por la carretera Panamericana en el sentido al oriente del país era uno de los mejores placeres de la vida porque en el tramo del departamento de Cuscatlán y San Vicente usted encontraría puertas abiertas un sinfín de ventas de dulces artesanales que hoy en día, por la pandemia del COVID-19, están cerrados. Hasta telaraña tenemos aquí, de que no abrimos el negocio. La mercadería que un día elaboraron decenas de salvadoreños para el sustento familiar quedó varada, sin comercializarse y consumirse. Nos va a tocar que botarlo porque no lo pongo a vender. Un ejemplo claro de esta situación es el de los esposos Martínez Hernández, propietario de dulces típicos La Fiesta. Desde hace 40 años, la familia luchó por mantener el negocio a flote, pero hoy todo está perdido. Todo el producto que nosotros ya teníamos preparado para la feria del 19 de marzo, nosotros ya teníamos toda la inversión hecha, todo estaba preparado, bueno ya estaba todo encajado, ya listo para salir, lamentablemente ya no se pudo realizar, ahora estamos acá mostrando estas pérdidas que nosotros tenemos acá. ¿De cuánto estamos hablando en eso? Bueno, pues la verdad en producto, solamente en producto, se puede decir que aproximadamente unos 20 mil dólares. Esta pareja de esposos no solo comercializaban los dulces artesanales, sino que los elaboraban mediante la empleabilidad de más de 7 personas, que debido a la cuarentena domiciliar por el coronavirus tuvieron que ser regresados a casa. Aquí comúnmente siempre todos los días se está cociendo dulces, se está haciendo dulces en todas las cocinas, a veces ni dan abasto, pero ahorita como puede ver no hay ni trabajadores ni se están poniendo a funcionar nada, todo está parado aquí, entonces no estamos produciendo lo que es nada ahorita. Ahora el taller en el que antes producían los dulces quedó solo, sin personal y con mucha mercadería que lamentar. Ya hemos almacenado lo que es chilacayote, podemos ver que se descomposieron. El del camote que ocupamos para hacer el dulce, como no lo pudimos procesar, el camote comienza a descomponerse. Ya está hecha raíz, prácticamente están haciendo arbolitos de camote ya. Las pérdidas económicas ascienden a los 20 mil dólares, asegura esta pareja de esposos, el cual todo quedó corroborado en estos grandes bultos de dulces artesanales que fabricaron. Con un gran dolor, ¿verdad? Toca que decirlo, pero lamentablemente la mayor parte de este producto, pues tocará que botarlo. Sin embargo, para no tirar todo a la borda, seleccionaron los productos aún consumibles para poder entregarlos a los que están en primera línea de acción ante el combate de la pandemia en los diferentes retenes de la misma carretera panamericana. Algo que fue muy aplaudido por los elementos de seguridad, pero también por la población en general, que también se les entregó una caja con dulces artesanales. Excelente, gracias a la población. Sí, estamos recibiendo ese apoyo voluntario. Muchas gracias a todos. Los esposos Martínez Hernández, propietarios de dulces típicos La Fiesta, esperan que todo esto pase pronto para retomar lo que un día se volvió no solo el sustento para ellos y su familia, sino para las personas que trabajaron con ellos y salir con la frente en alto de esta situación. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Nosotros nos acostumbramos a vender dulces frescos. Mira, ahí tenemos la situación de este sector que se ha visto duramente afectado por la crisis, el sector productor de dulces típicos. Pero ni en cuarentena, por la emergencia sanitaria, los accidentes de tránsito han dejado de ocurrir. En lo que va del año ya se contabilizan más de 5.600. Esto es lo que ha ocurrido en las carreteras, 5.600 accidentes en lo que va de 2020. Pese a las restricciones en la circulación de personas en las calles, los accidentes de tránsito siguen poniendo la nota negra durante el combate de la pandemia. Más fallecidos y lesionados se continúan sumando a la lista. Desde que inició la cuarentena domiciliar el 16 de marzo, Comandos de Salvamento registran más de 50 percances viales, de los cuales más de 100 personas han resultado lesionadas. Es una lástima tener que mencionarlo y decirlo, pues que los accidentes de tránsito se han aumentado. Ha habido pues una racha de fuertes accidentes de tránsito. Esto pues por la misma imprudencia del conductor, la misma distracción, el exceso de velocidad, son de los principales causantes. Del 1 de enero al 3 de mayo de este año, la División de Tránsito Terrestre contabiliza 810 accidentes en motocicletas, 746 lesionados y 123 fallecidos. Aunque esta cifra es menor en comparación a 2019, las atenciones de Cruz Verde Salvadoreña se han enfocado mayoritariamente a auxiliar a los motociclistas durante este periodo de confinamiento. Las causas son quizás el tiempo de ellos para ir a dejar la comida a domicilio, porque, o sea, la demanda que ellos tienen. A nivel nacional se registran 5.627 accidentes viales, es decir, un promedio diario de 46. Se han atendido 2.975 lesionados y se contabilizan 359 personas que perdieron la vida en estos incidentes. La distracción del conductor, la invasión del carril y no respetar las señales de tránsito siguen siendo las principales causas. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y esta es una buena noticia. Super Selectos entregó vales canjeables en productos a familias vulnerables de la zona oriental. Café, huevos, avena, leche y verduras son solo algunos de los productos que este grupo de familias se llevaron a sus viviendas sin pagar un centavo. Increíble, pero la ayuda llegó en el momento que más lo necesitaban. Luego de haberse enterado que Super Selectos, por medio de Fundación Calleja, los seleccionó para recibir el beneficio. Pues ahorita nosotros los sentimos muy felices por lo que los están dando. Gracias a Dios ahorita estamos siendo beneficiadas como 55 familias de escasos recursos. Ya que somos personas de muy bajos recursos, no tenemos cómo sobrepasarlas. Y gracias a Dios nos han dado esta ayuda. Llevo aceite, huevos, azúcar, detergente, papel higiénico, todo lo que necesita acá en el hogar, o sea de todo un poquito y más que me falta. 25 mil dólares es el monto que la empresa de supermercado ha invertido en vales que han sido donados a familias de comunidades vulnerables de los departamentos de San Miguel y Usulután, afectadas por la pandemia del COVID-19. La selección de beneficiados se tomó con base a datos del Programa Mundial de Alimentos. Los que están en la directiva los avisaron que como a mí no me salió los 300 dólares, vea, entonces me dijeron a mí que me iban a anotar en la directiva y que viniera acá a reclamar el bono. Yo le agradezco lo que han hecho con toda la comunidad, porque todas allá estamos sufriendo. Es un gusto que haya llegado esta ayuda por parte de Fundación Calleja, es algo que a muchos, a los que más necesitan nos ayudan. Sabemos mucho que nos dedicamos, bueno, nuestros esposos o familiares o padres se dedican a la pesca, a la agricultura y ganadería también. Este grupo de beneficiados forman parte de las más de 300 mil familias en El Salvador que, de acuerdo con el Informe Global de Alimentos 2020, sufren de inseguridad alimentaria aguda, situación que podría volverse más difícil después de la pandemia del COVID-19. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Y Manuel nos tiene importante información. Adelante. Así es, les tenemos una importante sugerencia en esta noche de lunes. Con techo seguro, quédate en casa ante la llegada de las lluvias. Con galvaniza, proteja lo que más le importa, su querida familia. Todos los megaservicios cuentan con laminadoras y polineras para fabricar de inmediato a su medida, sus productos en hierro y techos únicos y esenciales para que ponga un techo seguro que les proteja ante las lluvias. El Salvador cuenta con galvaniza número uno en hierro. Y techos, con techo seguro, quédate en casa. Vamos a la pausa comercial. Ya regresamos con más de Noticiero Hechos. Tenemos una actualización desde Guatemala sobre la situación del COVID-19 y las medidas que ha iniciado desde este día el gobierno de ese país. Ligia Toledo nos informa. Adelante. ¿Qué tal amigos de la RNA? Desde Guatemala informamos que aún continuamos con 703 casos de personas contagiadas de COVID-19, de los cuales 612 continúan activos y afortunadamente 72 personas se han logrado recuperar. Según autoridades del Ministerio de Salud Pública y también datos del presidente de la República, Alejandro Yamatey, aseguran que las medidas de contención han dado buenos resultados. En este momento hay tres municipios que tienen cordón sanitario porque se han registrado ya sea casos comunitarios o bien repunte de personas contagiadas de COVID-19 y uno de ellos es en Gualanzacapa, en donde hoy las autoridades constataron que se están tomando todos los protocolos para evitar más contagios de COVID-19. Por otra parte, las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores han confirmado que los vuelos de guatemaltecos deportados desde Estados Unidos continúan suspendidos, pero se espera que esta semana ingresen tres vuelos los días lunes, miércoles y viernes de guatemaltecos que estuvieron retenidos por ICE y también se espera que vengan menores no acompañados, núcleos familiares y demás. Ellos tendrán que ingresar con una carta en donde se constate que no están contagiados de este virus. Sin embargo, el personal del Ministerio de Salud también le realizarán las pruebas correspondientes para descartar que realmente vengan o no infectados y estarán en observación cerca de 96 horas y se espera que en cada vuelo vengan alrededor de 75 personas. Estas son las medidas de contención que se están tomando. A partir de hoy ya inician a laborar los vendedores que tienen algún local en plazas comerciales, no así centros comerciales. Es así como ya se está reactivando poco a poco la economía en nuestro país porque se espera aún un repunte de casos en Guatemala. Ese es mi reporte desde Guatemala para la RNA. Bien, ahí teníamos a Ligia Toledo desde Guatemala y ahora nos vamos a otro país de la región. Ejercer la libertad de prensa en Nicaragua en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19 se ha convertido en un desafío adicional para los periodistas. Las denuncias van desde falta de acceso a la información oficial hasta constantes agresiones por parte de la fuerza pública. Hans Ramírez empezó a ejercer su carrera como reportero hace un año en el medio digital Nicaragua Investiga. Asegura que informar sobre la emergencia sanitaria es un reto por la falta de acceso a instituciones públicas. Acá en Nicaragua no puedes hacer una fotografía a instituciones públicas o un video corto de calles donde no haya nada, no puedes hacerlo porque ya o una patrulla te retiene o si no simpatizantes pues te agreden o te roban tu equipo. Otro de los obstáculos que denuncian los periodistas como Hans es la falta de acceso a entrevistas con funcionarios gubernamentales. Según explica Julio López, representante de la Organización Periodistas Independientes de Nicaragua. Sencillamente son funcionarios que no tienen autonomía inclusive para decidir si te dan o no una entrevista. Usualmente te remiten a la vicepresidencia de Nicaragua que parece la única voz autorizada. El gobierno del presidente Daniel Ortega insiste en que respeta la libertad de prensa. No obstante, en 2018 su administración confiscó el canal de televisión 100% Noticias y el diario digital Confidencial. Decidieron destruir y ejecutar la destrucción, la confiscación de estos medios de comunicación. Sin embargo, algunos funcionarios de gobierno como el diputado Carlos Emilio López ven otras realidades y aseguran que Nicaragua es uno de los países de Latinoamérica que más respeta a la libertad de prensa. Estamos en unos niveles punteros, ¿verdad? A nivel internacional sobre el respeto a la libertad de prensa. A pesar de los retos en medio de la emergencia sanitaria, los periodistas independientes aseguran que seguirán ejerciendo su profesión con el expreso fin de mantener viva la libertad de prensa. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Alarmante sigue siendo la situación en Ecuador con respecto al COVID-19. La periodista Marilyn Jaramillo nos tiene una actualización. Adelante. Buenas noches. ¿Qué tal compañeros en estudios? La cifra de los casos confirmados de coronavirus se dispara en el Ecuador. Mucha atención. Hasta este lunes se confirman 31.881 pacientes positivos a escala nacional. La cifra de víctimas mortales también se ha incrementado para hoy. Son 1.569 fallecidos por COVID positivo y otros 1.336 fallecidos más probables para coronavirus. Es decir, el gobierno maneja una cifra de al menos 2.905 fallecidos en el contexto de la emergencia sanitaria. Las provincias más afectadas por la expansión del coronavirus son varias. En primer lugar, está la provincia del Guayas con 14.192 pacientes positivos. Pichincha, 1.732 pacientes. Manaví, 1.382 pacientes. Y Los Ríos, 1.284 casos. Pero en medio de estos datos lamentables también se registran cifras alentadoras. Porque hasta hoy se ha informado que se registran 3.433 pacientes recuperados del coronavirus y 6.261 altas epidemiológicas. Ecuador, a partir de este lunes, empezaba con una nueva normalidad, que es de la etapa del aislamiento al distanciamiento social. Esto no quería decir que los ecuatorianos tranquilamente puedan hacer sus actividades habituales. Sin embargo, desde este lunes se pudo observar que muchos ecuatorianos salieron a las calles a realizar sus actividades sin mascarillas, sin protección. Y desde el gobierno se pide a la ciudadanía que por favor se queden en sus casas, puesto que según especialistas, el país podría recibir una segunda ola de contagios si no se respetan absolutamente todas las medidas de confinamiento. También les podemos mencionar que a lo largo de estos últimos minutos, el Ministerio de Economía ha dado a conocer que logró aplazar una deuda con los tenedores de bonos de Petro Amazonas. Una deuda por concepto de intereses de al menos 175 millones de dólares, deuda que podría ser pagada a partir del 2021. Este es el informe desde Quito, Ecuador, para Alba Visión, informó Marín Jaramillo. Una campaña de captación de fondos en línea impulsada por Bruselas recaudó este lunes 7.400 millones de euros, es decir, 8.000 millones de dólares para financiar el desarrollo de una vacuna contra el nuevo coronavirus, pese a que Washington rechazó participar en la iniciativa. Una campaña de captación de fondos en línea impulsada por Bruselas recaudó el lunes más de 8.000 millones de dólares para financiar el desarrollo de la vacuna contra el nuevo coronavirus. Lo logramos. Hoy es un momento decisivo para la comunidad mundial. En un momento en que estamos sentados más separados de lo habitual, el mundo demostró que está más cerca que nunca. Y en apenas pocas horas, hemos prometido de forma colectiva 7.400 millones de euros para vacunas, diagnósticos y tratamientos. Y todo este dinero contribuirá a lanzar una cooperación mundial sin precedentes y crear un bien público mundial realmente único. La Comisión Europea que organizó la iniciativa donó 1.000 millones de euros, Francia y Alemania 500 y 525 millones de euros respectivamente. También respondieron al llamado otros gobiernos filántropos, empresarios y famosos, como la cantante Madonna que donó un millón de dólares para la campaña. Sin embargo, la iniciativa no contó con el respaldo de Estados Unidos. Su presidente Donald Trump está en conflicto abierto con la Organización Mundial de la Salud y ha manifestado su deseo de que su país se dote de una vacuna antes de que termine el año. La primera consecuencia de la actitud de Washington podría ser que se acentúe la rivalidad en la carrera por la vacuna. Hay más de 100 proyectos de investigación en todo el mundo, ocho de los cuales están realizando ya ensayos clínicos en Estados Unidos, China y Europa. Pese al optimismo por la maratón de donaciones, según el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hará falta cinco veces más la cantidad recaudada para desarrollar y distribuir una vacuna contra el coronavirus. Bien, y con la comunidad internacional volcada en la búsqueda y desarrollo de una vacuna contra el COVID-19, el presidente Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, dijo creer que para enero se va a contar con un medicamento que sea efectivo contra esta enfermedad. Más de 300 tratamientos están siendo probados contra el COVID-19. Son cifras de la agencia estadounidense que regula los medicamentos que hasta ahora solo ha aprobado dos fármacos para uso de emergencia, es decir, en pacientes graves que aceptan formar parte de un ensayo clínico prematuro. Los expertos coinciden en que difícilmente se podrá contener el nuevo coronavirus hasta que no haya tratamientos antivirales y en última instancia una vacuna. Les digo que para finales de año creo que tendremos una vacuna. Donald Trump coincide así con el principal epidemiólogo del equipo gestor de la crisis sanitaria, quien recientemente señaló que en el mejor de los casos esa podría ser una posibilidad. Sin embargo, buena parte de la comunidad científica aún cree que estamos a al menos un año de ese momento. Solo quiero una vacuna que funcione. Realmente no me importa si es de otro país. Me quitaré el sombrero. En Estados Unidos, 14 desarrolladores buscan la fórmula para una vacuna. Y es que aquí el número de muertes ronda los 70.000. El presidente había señalado hace dos semanas que no superaría las 65.000. Pero ahora cambia el pronóstico. Espero que no lleguemos a las 100.000 vidas perdidas, que es una cifra terrible. El presidente ha dicho que no se siente responsable del efecto de la pandemia en Estados Unidos y tanto él como el secretario de Estado han señalado que hay pruebas de que el coronavirus fue creado en un laboratorio en China. Sin embargo, la oficina del director de inteligencia nacional indicó no creer que haya sido producto del hombre. Bricio Segovia, Vodiamérica, Washington. A final de esta entrega informativa de Noticiero Hechos. Gracias por su sintonía. Mañana a las 5.30 de la mañana estaremos aquí con más información. Le vamos a actualizar lo que está pasando actualmente en la Asamblea Legislativa. Todavía no hay nada que hagan indicado acuerdos los diputados. Así que le vamos a tener la actualización en Hechos AM. Pendientes de nuestras transmisiones. Recuerde Hechos AM y nosotros nos vemos por la noche. Hasta mañana. ¡Gracias!